Bueno, y lo otro que traigo acá que está bastante completito todo esto, es el despertador para hipocúsicos. Hasta ahora nos venimos manejando con un simple despertador para hipocúsicos que es el relojito, ponemos la hora y vibra, un vibrador que poníamos abajo de la almohada. Esto es un sistema muy completo y que marca bastante la diferencia. Primero se maneja con un teléfono Android, el paciente tiene que tener teléfono celular, hoy por hoy todos tienen. Se conecta, se pone la alarma, o sea, el paciente va a poner, en este momento lo estoy haciendo, conecta la alarma, pone activa. Para hacer la prueba lo vamos a poner ahora un minutito aproximadamente. Exactamente, 52, vamos a ponerlo un minuto más. Y la diferencia es que, bueno, no se falta que tenga Wi-Fi el paciente porque el Wi-Fi lo da el aparato, ¿sí? Yo ya le conecto, le bajo la aplicación, conecto el Wi-Fi con el número de Wi-Fi y ya queda conectado. Entonces, cuando se suena la alarma, va a vibrar esta almohadita que se pone abajo de la almohada y se prende el velador, ¿sí? O sea, ya tenemos otro sistema. Hay gente que realmente se tiene que despertar, chicos que tienen que ir a la facultad, viven solos, pacientes que son de afuera y demás, los padres son de afuera y no tienen como despertarlo. Bueno, este por un lado. Pero por otro lado, lo que hace la diferencia es, te doy la situación que me pasó hace poco, una señora tiene que despertar a su madre hipocúsica y a la noche de los hipocúsicos se sacan los audífonos. ¿Cómo despierto? Se le estaba insediando un departamento de arriba, teléfono, puerta, todos los sistemas para llamarla y no escuchan. Entonces, a través de este despertador se le manda un mensaje, ese es un mensaje común de cualquier teléfono al paciente. Cuando llegue ese mensaje, vibra esto y se prende la luz del velador. ¿Sí? Ahí está, en este momento está vibrando y se prendió la luz del velador. Ahí se prende la luz y vamos a liberar. Te voy a mostrar. Lo que vibra para que realmente vean. Lo que vibra, vibra. El nivel que tiene la vibración. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia y no solamente que estamos hablando. Y él se apaga directamente de acá, apagar alarma o posponer 5 minutos, 10 minutos. Y se tiene que apagar el velador. Bueno, bueno, no solamente un poderoso despertador, sino un sistema de seguridad. Porque el problema es que no hay forma de despertar a los hipocúsicos de noche o en algún momento. Además, para tanta gente que vive sola, ¿no? Exactamente. Entonces, se le manda simplemente un mensaje, se le prende la luz del velador. Bien. Realmente, esta es una batería, por más dudas, que se corta la luz de noche. ¿Sí? Sigue funcionando con batería. Bien. Decíamos que el usuario no necesita tener Wi-Fi. No necesita tener Wi-Fi porque el Wi-Fi lo da el despertador. Y esto es muy importante decir que es nuestro. Son dos ingenieros rosarinos que van a... Ah, muy bien. Y bueno, y realmente me ha dado el orgullo a mí de poder comercializarlo, ya que tengo tantos pacientes con estas dificultades. Bueno, un sin número de utilidades realmente muy buenas para poder tener... Gracias. 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 Gracias.